Hola, les habla Iris Gaviria desde Venezuela, Iris Gaviria Lapotra. Un saludo para el diario El Espectador. Iris, un gusto estar contigo. Cuéntanos de tu visita a México con tu nuevo material discográfico. Buenos días. Te diré que estoy feliz de estar aquí por sexta vez, aquí en México. Y uno de los motivos más grandes de mi visita aquí es visitar al gran maestro Armando Manzanero para entregarle mi producción discográfica. Porque el año antepasado cuando estuve aquí me reuní con él y me recomendó a que grabara si nos dejan con mis instrumentos musicales. Ya lo hice, ya lo grabamos y por eso le voy a llevar el disco. Entonces este es uno de mis grandes motivos de estar aquí. Y también estoy promocionando mi producción discográfica, darme a conocer más aquí en este bello país. Que bueno, la he pasado, como dicen ustedes, padre. Muy bien la he pasado junto con mi amiga Dulce Lechuga, excelente periodista, de verdad guau. Estuve en su programa en Otumba, estuve en Guachilango, estuve ayer en Bachuca.